La información que quedaba pendiente del bloque anterior. Ayer siguió el tema de la Cámara de Cuentas. Y todo esto es el preludio del conocimiento del proyecto que busca sancionar con un juicio político a los miembros de esta institución. El Partido de la Liberación Dominicana, a través de su vocero en el Senado de la República, expresaba que el PRM tenía el interés, en esencia, de negociar a escondidas con la Cámara de Cuentas y de generar dos cosas que le hicieran algún tipo de favor. La primera de estas cosas era lograr un subterfugio jurídico, aunque no tiene precedentes, que permitiera tener una Cámara de Cuentas más allá del año 2024 y lograr que esta fuera hasta 2027. Y que como fuera hasta 2027, 2028, pues entonces lograr ahí consagrar cualquier delito, cualquier hecho punible que en su gestión de gobierno, en caso de que le toque salir del poder, le toque salir del poder en el 24, pues entonces tuvieran a su mano. Pero también otra de las acusaciones que hace el Partido de la Liberación Dominicana al revolucionario moderno, es que se ha hecho muchísimas diligencias, y estoy citando sus palabras, en aras de controlar a los miembros de la Cámara de Cuentas a tal punto que altos ejecutivos, altos funcionarios del Ejecutivo y el Congreso se han reunido a escondidas para buscar impulsar a Mario Fernández como presidente de la entidad ante la imposibilidad de que se pueda realizar un juicio político porque el PRM no cuenta con los votos suficientes en la Cámara de Legisladores, en la Cámara Baja, le hacen falta 30 a 31 votos para ello. Entonces, eso motiva a que se haga un poco difícil. Pero la fuerza del pueblo, a través del miembro en la comisión que tenía a su cargo el análisis de este tema, el señor Rubén Maldonado expresaba otro tema, expresaba otra discusión, que todavía sigue latente la negociación con Alianza País para cederle la Cámara de Cuentas a la esposa de Guillermo Moreno y complementar con eso un aliado junto al tema de la sesión de la candidatura senadora Guillermo Moreno. Vuelve a tomar cuerpo esa teoría, ese planteamiento, con informaciones un poco más frescas. Con informaciones un poco más frescas. Entonces, parece ser que ahí todavía no está nada claro y que hay unos manejos que pudieran no ser los más adecuados a esta situación que se ha presentado. Yo insisto, yo observo parte de razón en ambos lados. No soy juez para decir que uno tiene la razón sobre el otro, pero observo elementos que me permiten concluir que hay un poco de razón en ambos lados. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el PRM en la necesidad de un juicio político. Porque un juicio político no implica una sanción política de entrada. Porque usted es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y aunque un juicio político, decía uno de los más importantes presidentes de Estados Unidos, es tan solo lo que la mayoría del Congreso tenga como voluntad de juzgar como delito, dígase que no hay razones para plantear un juicio político más que dos terceras partes, en el caso de la República Dominicana, se pongan de acuerdo para que lo haya, hay otro elemento de entrada que no podemos obviar. Y es que hay cierto nivel de inestabilidad en esas cámaras de cuentas. Y que el PRM, después de haberse jactado, de decir que escogió la Cámara de Cuentas independiente, la más importante de la República Dominicana, y el presidente reiteraba, reiteraba que por primera vez se había logrado eso, pues entonces ahora parece que esa Cámara de Cuentas no era tan independiente como se planteaba, sino que es una escena más de una historia con muchos capítulos. Entonces, coincido con el PRM en la posibilidad de un juicio político, pero no en la forma que la plantea el PRM. ¿Por qué? Porque el PRM dice, no, vamos a hacer un juicio político, pero vamos a juzgarlo a todos en un paquete. Ahí todo el mundo se va a sentar en un solo juicio a que lo procesen todo el mundo juntos. No, espérate, espérate. Es que las responsabilidades son individuales y cada delito o cada imputación que hay es individual. Si yo no me robé un pan, pero el que andaba conmigo se lo robó, yo no soy responsable del robo de ese pan. Él se robó el pan. Vamos los dos al tribunal. Ahora, ¿quién le puso la mano al pan? ¿Quién lo cogió? ¿Hubo complot de mi parte? Si no hubo complot, pues entonces yo no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Tú no puedes llevarme a un solo paquete. No, no, no. Vamos a hacer primero un juicio político en caso de, por eso es mi planteamiento, de forma individual cada uno de los miembros por separado y ahí llegar a las conclusiones que sean necesarias. Creo que sería lo más sano en caso de, en caso de, siempre y cuando tengamos claro también otro tema, que es a completar la Cámara de Cuentas, dígase, que es a finalizar el periodo para el que fue escogida esta Cámara, la Cámara de Cuentas y no es más allá de ese periodo, no es cuatro años nuevos. Y segundo, que la Cámara de Cuentas se supone que un ente de control, no una entrega para negociaciones para partidos políticos, porque usted tienelo en una boleta, porque usted lleva su cara en una boleta, porque siendo así, es lo mismo en lo que tanto se convirtió, es criticar, es convertirse en lo mismo que tanto criticó el PRM cuando era oposición. Por otro lado, un tema internacional, hay cierto malestar en el mundo ante la imprecisión de si habrá o no una renovación del pacto del Corredor de los Alimentos del Mar Negro. ¿Qué es el Corredor de los Alimentos del Mar Negro? Bueno, es ese espacio, ese acuerdo que se logró entre Ucrania y Rusia con la intercesión de la ONU para que los países que se alimentaban y que se suplían de la producción de granos, sobre todo, que Ucrania tiene, pues entonces pudieran tener la facilidad de seguir comprando estos productos y que eso no generara una condición de hambruna mundial, porque estamos hablando de un país que produce una buena parte del trigo, del sorgo, que en el mundo se consume. Y bueno, si en el mundo se consume eso y deja de producirse, mientras usted intenta recomponer eso, se mueren cientos de miles de personas porque el precio se dispara y no existe la posibilidad de compensar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para que usted tenga una idea, 32 millones y medio de toneladas de grano que se exportó desde Ucrania, de eso 40% ha ido a la Unión Europea, el 24% a China y el 10% a Turquía. Entonces, imagínese que eso hubiese faltado en el mundo, que hubiese pasado luego. ¿Qué sucede? Ahora hay una posibilidad de que ese acuerdo no se renueve, de que Rusia diga, no, 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 nosotros no estamos de acuerdo con eso y romperemos ese acuerdo porque no se han cumplido con las condiciones y las facilidades que se tenía previsto dar para que este acuerdo se realizara, porque fue una sesión de ambas partes. O sea, yo te permito que tú saques el grano por el Mar Negro, no hay problema, pero tú a cambio de eso, a cambio de eso, tú tendrías que generarme cierta estabilidad en estos renglones. Según datos de la Unión del Gran Ucraniana, señala que habría un rebote automático del alza de los precios, dígase que es un efecto natural en la economía. La reducción de la oferta genera escasez y la escasez genera aumento de los precios. Entonces, veamos cómo influye la decisión de la OTAN de esta semana de invitar a Ucrania a unirse, de invitar, y uso el término que ellos aplicaron, de invitar a Ucrania a unirse a la Organización del Atlántico Norte. Porque esa invitación es precisamente lo que motivó el origen, lo que motivó el conflicto ruso-ucraniano. Porque eso sería llevar a la OTAN a la frontera de Rusia. Y Rusia no está en eso. En definitiva, en el sentido más simple de la palabra, no está en eso. Entonces, pudiera Rusia presionar con la no renovación de ese pacto para que los granos se exporten, aunque no tendría el mismo impacto de los primeros días, porque ya el mundo ante eso ha comenzado a prepararse y produjo mayor cantidad de granos en otros países que no tienen la condición que Ucrania, de estar en guerra, para así compensar y evitar o reducir la dependencia en un mundo global como el de hoy, donde todos dependemos del otro. Donde un dolor de cabeza a un presidente en un país, si entiende que se lo hizo otro país, que fue un veneno que le pusieron una comida, puede generar una crisis por pequeño o grande que es ese país, según el impacto que tiene en el mercado mundial. Entonces, miren ahí cómo una cosa puede terminar de forma muy compleja, de forma muy compleja, aunque es mucha la probabilidad de que se llegue a un acuerdo de renovación. Es mucha la probabilidad de que se llegue a un acuerdo de renovación.